Hey, buenas a todos, aquí GhoulRex comentando y estamos de vuelta y veis una nueva skin, mucho más realista, vamos a salir para afuera, que era el dinosaurio, todo bien, cerramos, veis todo mucho más realista, está mucho más chulo, me ha costado un montón encontrar alguna así diferente, que no, no que fuese diferente, pero que si que fuese más, eh, el recirator, que dices, ya no va a confiar en mi nunca más. ¿El recirator no va a confiar en mi nunca más? ¿What? ¿Por qué? ¿Esto qué son? ¿Flowers? ¿Flint? ¿Ustedes? Bueno, atentos, eh. Bueno, si intentas cavar por aquí, no decías que te habías ido. Oye, ¿entonces se me ha enfadado conmigo el velociraptor? ¿Follow? Ah, no, tenía que darle con el hueso en la mano. Oye, velociraptor, no te me enfades, eh. ¿Follow? Bueno, al lío, mirad lo que tengo, porque he metido un nuevo mod. Sí, sí, venimos aquí súper cargaditos ahora. He metido un nuevo mod y mirad, la mesa de crafteo. Y... Flint. ¿Eso qué es? Tomahawk. No, 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 sí, sí, Tomahawk. Sí, 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 con el nuevo mod tenemos Tomahawks. Vamos a hacer también unas tijeras. No me equivoco ahora en nada, sí. O sea, que vengo con tijeras Tomahawk. Voy a guardar cositas por aquí. A ver, esto, 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 esto. Bueno, esto no. Esto... Bueno. Cactus. ¿Esto qué son? Sugar Canes. Ah, las cañas. Pues a decida. Oh, eh. Más maravillados. Bueno, esto me lo quedo. Vale, venga. Bueno, las estas de raíles como que no ahora. Bueno, vamos a ir a enseñaros más cosas que tiene este nuevo mod. Eh, se me ha enfadado el dinosaurio, pero bueno, mientras se quede ahí escondido. Porque tengo Tomahawk. A ver. ¿Veis? Se lanza. Y lo recojo. A ver, vamos a probarlo con esto. Y... A ver, a ver, movimientalo, movimientalo. Uff, lo esquiva. Toma. Oye, pero en serio, ¿y dónde está? ¿Pero no lo puedo recuperar? Buah, he perdido... ¿Esto qué es? Carne, ¿no? O... Lo he perdido todo por... Vaya tontería... Más grande. Vamos a recortar esto así un poquito. Con hojitas. Y atentos a lo que vamos a hacer, eh. Soy Eduardo Manos Tijeras. Tengo pensando en que... Se me ha enfadado el dinosaurio. Vamos, Velociraptor, no te me enfades. Voy a poner esto como siempre. Ah, sí, ya está con brillo. Uff. Es de noche, de noche. Bueno, entonces voy a aprovechar y voy a matar al... Bueno, bueno, ¿cómo suena ahí el Velociraptor? Voy a matar esto ya que... Supone que me va a dar... ¿Voy a irse a tirar un pedo la vaca o qué? Bueno, la cebra o lo que sea. Bueno. Hola, ¿qué tal? Uy, tiene el señor fruncido, eh. Tan sabordete. No me comas, eh. Por la noche, por muy mal que te lleves. No me comas. Vale, no me he comido. Vamos a asarle un poco de pork chop. Toma, anda. Mientras tanto vamos a hacernos... Mirar, mirar, mirar. Exacto, son trampas. Es como suelo falso, por así decirlo. Con este nuevo mod, que lo tenéis abajo en la descripción para los que queráis descargar. Con este nuevo mod... Se instala como todos los demás. ¿Dónde estaba el feather este? Aquí. Toma. A comer. Bueno, ya se lo ha comido. Bueno, se lo ha comido ya. Vamos a hacer ahora con los lingotes estos, vamos a hacer una trampa. Se pone así, así y así y así. Y nos salen cuatro spiques de estos. Vamos a plantarlos. Oye, voy a salir, pero voy a salir solamente yo. Quédate ahí. No salgas, eh. Vale, atentos, eh. Atentos a la jugada. Por ejemplo, habéis dicho que... Bueno, estos son flores. A ver, que ponga esto aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo. Vamos a coger una pala, la cual no tenemos. Tierra. Bueno, esta altura está bien. Una altura, la típica de cuatro por cuatro. Pim, pam. A ver... Atentos, eh. Atentos, chicos. Chan, chan, chan. Entonces llego yo por aquí y hago... Oh, y me caigo por abajo. ¿Y qué va a hacer abajo? Abajo va a estar la trampa... Con uno, dos, tres... Y cuatro. Sí. Vale, ahí estamos. Ahora esto lo cerramos. Y únicamente nos va a quedar esperar. Porque mañana por la mañana voy a llegar yo. Me voy a encontrar todo esto lleno ahí, ya veréis, ya veréis. A ver... Ah, he visto, he visto que se puede... A ver, vamos para aquí. Sube. Atentos, eh. Atentos a la jugada. Cierro para que no salga el dinosaurio. Me llevo de esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahora ponemos uno de estos aquí. Nos llevamos cuatro de... Cuatro pinchos. Con cuatro pinchos poniéndolo aquí. Y dos palos, justo los que me quedan. Nos llevamos un baile de spike. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para irnos aquí. Vale, perfecto. ¿Tengo semillas? Sí, tengo trigo, bien. Mirad. Esto nos sirve para... Ponerlo aquí, por ejemplo. Bueno, atentos. Hemos hecho mala jugada. Hay que coger más. Vamos a entrar aquí para no tener que molestar. Oye, hola. ¿Qué tal? Vengo a usar tu mesa de crafteo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Soy Willyrex. Tengo un tomahawk. Vale. Vamos a pillar... Tienen que flipar los narizotas estos. Vale, vamos a pillar esto aquí. Bueno, es que... En qué... Bueno, en qué momento se me habrá ocurrido a mí ponerme este mod, ¿no? El mod de los pinchos. Vamos, vamos a hacer algo maléfico. Esto que digas... Uh, qué malote. A ver, atentos, eh. Ahí va, ahí va. Ya lo que me faltaba caer en mi propia trampa. Bueno, eso no está mal del todo. Vamos a poner... Esto aquí. Esto aquí. Esto. Vale. Y aquí lo único que tenemos que poner es... Trigo. Para traer aquí... Bueno, vamos a poner un poquito de esto. Unas poquitas semillas. Es decir, lo que pongamos para... Voy a traer a las... A los enemigos. Así que voy a poner un poquito de todo. Un poquito de pan. Y alrededor lo voy a rodear... Con... Pinchos. Mojajajaja. Y de esta forma... Todo el mundo que esté... Cerca. Como yo. Se va a poder caer porque va a oler el este. Vale, se van a sentir atraídos. Y... Se van a llevar un zaskapunca. También conocido como caer en mi trampa. Mirad, mirad, mirad. Que jugada... Es que esto es de mente maléfica. Bueno, a ver. De mente maléfica es ponerme a mí... A jugar a esto. Claro, porque... Vale, venga. Atentos, eh. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Vale, eran torchas. Decían que por aquí venían... Si poníamos antorchas venían los caballos. Y ya ni te cuento. A ver. Que, caballito, ¿te animas o no te animas? Eh, ¿sería que no te ponía mi trampa? Si no lo has probado. Mentiroso. Cállate. Que te caigas para adentro. Oye. Para adentro. Pero se cae. ¿Qué pasa? ¿Que no cabes? Oye. Que me hagas caso. Vente para allá. Para la trampa. Que no pases de mí. Mira, mira, para adentro. Para adentro. Oye, que no se cae, eh. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, esto es un fracaso... Increíble. Pero voy a ponerme... Bueno, y encima el tío... Bueno, bueno, bueno. Riendose en mi cara de que no se cae. Mira, el caballito... No te vas a caer, pero ya. Entra para allí. ¿Te metes ahí dentro? Oye. Oye, caballo. Que te metas ahí. Que te metas. Que te metas ahí. Oh... Ostras, que ha subido. Bueno, este se ha ganado ya. La muerte. Te mueras ya, caballo. Vale, ya hemos visto que... La altura es un poco escasa. Acabamos de comprobar. Ha sido como un... Vamos, un fail increíble. A ver. Vamos a hacer algo más bajo. Vamos a picar esto. Picamos, 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 picamos... Vaya fracaso más absoluto. Ulires poniendo trampas. Fail. Voy a quitarle la música porque no pega demasiado. Estoy aquí súper animado. Me ponen música de... De nana. Eh, tío, baja esto. Ah, vale, muy bien. Yo bajando lo que no es. Igual límite. Mira, ahí está. Se oye al caballo reírse. También conocido como relinchar, pero bueno. A ver. Vaya pasada. Tres, cuatro... Ahí. Vale. Oye, yo necesitaría... Algo para subir, ¿no? Unas escalerillas o algo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces no te mueres, hemos quedado, ¿no? Pues ya me diréis cómo meto ya aquí a gente. ¿Cómo se atraen a los caballos? Ah, si me ponía trigo así en la mano. Mira, esto no es la mano. Me seguían los animales, ¿no? Eso me dijiste en el otro episodio. Venga, eh. Tengo trigo, tío. Soy de confianza, sígueme. ¿Y el caballo? Se ha caído, pobrecito. Bueno, no pasa nada. Se ha muerto el caballo. Hola. ¿Qué pasa, tío? Soy de confianza. Oh, se ha caído. Oye, ¿qué pasa, tío? Mira, huele, huele. Soy de confianza. Eh, ven, ven. Bueno, parece Mordor aquí dentro. Hola, pantera. Soy de confianza, eh. Hay buen rollito entre tú y yo. Que no, que no, que la broma. Que no, que no. Hola, 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 hola. Me ha matado. Me ha matado la pantera. Le había dicho que era de confianza. Le ha pegado un bocado la pantera, que como le suelte yo al velociraptor. Oye, comillación, eh. Me ha matado la pantera. Y se habrá robado todas mis cosas. Que no se ha creído que era de confianza, ¿sabes, la pantera? Oye, a mí no me la rujas, eh. Corre, huele. Eh, le hago la envolvente. No, que me muero yo. No, para, me he caído en mi propia trampa. No, para, me he caído en mi propia trampa. No me lo creo. O sea, no, en serio. ¿Por qué me caigo en mi propia trampa? El velociraptor tiene que estar flipando. Dice, ¿otra vez tú por aquí? ¿Cómo entras? Bueno. El caso es que se ha caído. El caso es que funciona. A ver. Uh, están aquí todas mis cosas. Qué bien. Voy a romper aquí. Vaya. Voy a pinchar aquí. Bueno, vale. Es verdad, tendría que hacer algo así como... Vaya, que me caigo. Voy a poner de estas. Eh, si todavía me cabe para poner más. 6 más me quedan para poner. Porque no lo expando... En plan, por aquí. Tal que así. Aquí. Tal que también por aquí. Ya veréis, ya veréis. Pues me va a quedar aquí una trampa que vamos. Voy a recoger todas las mañanas como 8 kilos de carne. Bueno, a lo mejor alguno que otro menos. Cuidado. Vale. Sube. Sube. Vale. Vale. Claro, pero... Tendríamos que hacer bien a trampa, claro. Tal que así. Ostras, esto no. Bueno. Se me ha caído uno de la hoja. A ver. Vale. Y este va a ser el sitio donde voy a poner... El Wild Spike este. Que supuestamente es lo que os digo. Si ponemos esto aquí... ...y aquí una pata de rana y... ...semillitas... ...debería de venir gente, eh. Bueno, vámonos a dormir. Ha sido un día emocionante. Mañana miraremos la trampa. Mucho más sencillo que hacer cualquier otra cosa. Entramos para adentro. Mi Velociraptor sigue enfurruñado. Pues nada. Ehm... A ver, a ver. Mi Velociraptor sigue enfadado. No hago más que darle comida ahí. Más enfadado conmigo. Cerramos. Y tan 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 tan... Vaya. Oh, no he vivido nada por la mañana. Vaya fracaso. A ver. Nada, nada, nada. Nada de provecho. Bueno. Pues nada. Vene. Para adentro. Oye, en serio, ¿por qué por aquí no hay nada? Ostras, un pájaro. Voy a matarlo. ¿Qué haces tú? Me hace una atradadora. Me he empacado. Se me escapa. Oye, que de mí no te rías, eh. Muere. Muere. Se ha muerto. Bien. No va a venir nadie aquí. O sea, que narices le pasa a este valle para que no vengan animales. Bueno, chicos. Hasta aquí se acaba todo. Tenéis el link de descarga en la descripción. Tanto del pack de texturas como del... Del mod. Y... Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Me gusta, favoritos. Cualquier sugerencia que tengáis. O si sabéis cómo hacer que vengan los animales. Bienvenido sea. Nada. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós. Star. Bueno. No sé que estoy buscando la verdad. Pero bueno. Algún signo de... De que... No sé. Zorros. Patos. Tiburones. No sé. Dídeo. Elón. Amén. El... El... ¿He?